¡Hola! ¿Cómo están desconocidos? Bienvenidos una vez más a su podcast de preferencia, a su podcast de comedia favorito, junto a su comediante más cercano de confianza favorito desde la cumbre de entretenimiento con Jutepeque, Cristian Neu. Aquí estamos una semana más, es un gusto para mí poder llevar entretenimiento, una semana más, un día más hasta el hogar, hasta su casa, hasta su nido, así como los presentadores de TV, de verdad. La semana pasada perdimos un poco el impulso y la buena racha que traíamos con el podcast, tuvo menos vistas, pero siempre llegamos a la meta de likes, que ustedes saben que cada podcast tiene que llegar a 40 likes. Así que no se olviden, ahorita que van empezando el video, denle like. No sé por qué perdimos impulso, pero gente, no perdamos esa energía que traíamos de que vamos a ser una comunidad, porque ustedes saben los objetivos que tenemos en este podcast. Que por lo menos cada semana seamos 500 viewers, 500 viewers, que estemos suscritos al canal, 1500 personas, que poquito, estamos pidiendo poquito, Mara. Y la mejor de todas, llegar a estar a la par de Toby Jr. en los podcasts más escuchados del Salvador, sí. Porque ese día nos vamos a estrechar la mano con Toby Jr. de podcaster a podcaster y nos vamos a decir, Toby Chotea. Ah, no, no, ahora sí, vea, nos vamos a decir como, Toby, somos iguales, somos iguales, estamos al mismo nivel, somos los más escuchados del Salvador y vamos a hacer un programa junto, dedicado al pastor mayor Toby, ¿verdad? A él va a ir dedicado. Así que ya saben cuál es nuestra meta y sin nada más que decir, nos vamos a la intro. Y estamos de regreso, gente. Ya saben, ya saben cuál es su misión, siempre darle like y comentar, comenten un montón, comenten un montón, 10 comentarios por persona no estarían mal, ¿verdad? Porque así es como llegamos a más personas y cuando la gente entra y dice, puta, quizá este podcast estuvo chico. Como ustedes saben, estamos en pleno mes de septiembre y hoy estamos en viernes, a diferencia de la otra semana que hemos estado en miércoles, hoy estamos en viernes porque, pues, he estado un poquito ocupadillo y también yo dije, es un episodio especial, es un episodio especial, no es un episodio cualquiera, hagamos lo mejor el viernes. Entonces, como estamos en esto de los extintos de Phil de Bea, estamos en pleno septiembre, vamos a hablar ni más ni menos que de la independencia. Sí, señores, porque hace dos días, el miércoles, no, no hace tres días, el martes estuvimos celebrando la independencia, ¿verdad?, de este país. Y vamos a hablar de la independencia de forma más general, vea, vamos a hablar tanto de lo que significa la palabra independencia como ya lo hacemos en este podcast. Y vea, nuestro país, vea, nuestro país, qué hora que decir. Entonces, vamos a empezar con el concepto de independencia, ¿verdad?, independencia viene de cualidad de independiente, quiere decir que no guarda dependencia con otra cosa. O sea, es paja mara que hay en el 100% independencia, independiente, perdón, que dice yo no necesito a nadie, mi hermano era así antes, yo necesito a nadie, soy independiente. Y después ahí no se va a dar la trompa, claro que sí, porque nadie es 100% independiente, todos en un momento necesitamos de otras personas. Por eso somos como, somos una sociedad, ¿verdad?, y nos conformamos entre todas las personas. Nadie, hay mara que vive sola y no puede cocinar, imagínense, es lo mismo, pues, o sea, estamos en las mismas, no hay para dónde, ¿entienden? Pero como en todas y en muchas cosas hay dos conceptos, también tenemos el concepto de condición del territorio, que no depende políticamente de otro. Bueno, ahora que ya tenemos este concepto, ya ni entendemos qué diablos estamos celebrando en este país, lo último que vamos a lograr nosotros es no poder ser independientes, ¿verdad?, independientes de, pues sí, de otro territorio. Porque ustedes saben, vean, nosotros nos debemos abajo, a mí ya sabrás, a mi tío Sam, el Bayunow, allá donde te saluda tu tía, allá donde nos escuchan nuestros hermanos lejanos, claro que sí, un saludo, por cierto, a los hermanos lejanos. Allá en el Norris, en el Norris, está quien mandaba, está el Meromero, el Bayunow, vos habrás. Y si vamos a hablar de independencia, que mejor, pues sí, como vamos a obviar este gran tema, la independencia del Salvador, ¿verdad?, nos vamos a retomar aquel tiempo, como ya lo dije, ¿verdad? Independencia de España, de España, claramente, porque independencia total, ¿quién sabe?, ¿verdad?, ¿quién sabe?, no todos sabemos que no, gente, o sea, esto no es para dónde, no hay que debatir, yo hasta ahora no he encontrado a alguien que diga, manje, sí, somos 100% independientes, fíjate, ahí sí la cagaste, megu, ahí sí la cagaste porque somos 100% independientes, ¿quién te ha dicho que no?, sí lo somos, 100%, mira, ve, decora, no, papi, es lo último que somos, así que eso no está en debate. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se generó la independencia en El Salvador?, eso es un tema que muchas personas se preguntan, o más bien, nadie se pregunta, porque en este país, aprender no vale verga, ¿verdad? Entonces, muy probablemente nadie se lo pregunta, pero la independencia nace, gente, a partir del primer movimiento independentista, ¿verdad?, o como muchos lo conocen, el primer grito de independencia, ¿verdad? Y este se dio por si ustedes, o sea, hay mucha gente que yo estoy seguro que estos datos, por más que ustedes llevaban los cromos al colegio, por más que los ponen a investigar, no se acuerdan, no saben, no son patrióticos, dirían, dirían, el patriotismo la verdad es que tampoco es como algo de estar tan orgulloso, ¿verdad?, porque implica muchas cosas, pero en San Salvador se da el primer grito, Y es que, ¿cómo no?, si la gente puta ahí gritona, la gente en sí va al gran bulla, y como no, ¿verdad?, pero ¿cómo habrá sido el grito?, es la pregunta, fue un 5 de noviembre, si alguien cumple años, allá por 1811, no había ni carro, ni nada, o sea, en ese tiempo no había realmente tecnología, o sea, en vez de un grito, probablemente en la actualidad hubiera sido un post, o sea, probablemente hubiera sido un post, así, o un tweet, ¿verdad?, el tweet, el tweet oficial del grito de independencia, O en YouTube, en YouTube, vea, el canal, el canal del gobierno hubiera subido, nos independizamos, no creerás la redacción, no re-, puta me trabe, nos independizamos, no creerás la reacción de España, así, vea, así fue, en vez de un grito, porque un grito lo van a escuchar los días que están ahí, pero tipo ahí en San Maicon no lo escucharon, pues, puta menos que tengan oído aviónico, pues sí, hay que, hay que también, esas cosas siempre hay que, hay que analizarlas, Y, yo estoy seguro que ha de haber sido ahí en Sollapán o en Apopa, porque eso le andaba gritando desde esta desverguera, entonces, tuvo que haber sido ahí de esos, de esos coloridos municipios, ¿verdad?, de uno de esos, y esta, este movimiento independentista, se generó, ¿por qué?, pues sí, la Mara estaba brava, la Mara estaba brava con la capitanía de allá de Guatemala, estaban perros, la gente de aquí, dijo ya, eso más ya no los queremos, porque le voy a poner un ejemplo más o menos, Ustedes, hagamos de caso que usted quiere vender un celular, usted quiere vender un celular, y usted sabe y conoce el cliente, el cliente que lo quiere, usted sabe que esa persona lo quiere, pero para poder llegar a esa persona, necesita un intermediario, porque quizás no tiene el contacto, no tiene algo, entonces viene el intermediario, en vez de decirle, hey, sí, viejo, te voy a ayudar, Puta, dice, vení viejo, pero el que va a ganar las bolitas aquí, el que se va a hacer rico de esto, soy yo, y vos como, es mi Fon, vea, en este caso el Fon es el añil que nosotros hacíamos, y otros gandos, y otros gandos, y nosotros siendo los más perrotes, vea, en producir, entonces le dijimos como, nel perro, nel perro, esa onda a nosotros no nos llega, que nos esté hueviando, men, Entonces le vamos a poner un alto viejo, y entonces, puta, así empezó, pero, pero, no funcionó, como pueden ver, no funcionó, porque no fue el 5 de noviembre, de 1811, que nos independizamos, no le quería hacer spoiler, pero no funcionó, no funcionó, no se dio, no, no se dio, o sea, simplemente no se dio, Y quienes, y quienes empezaron ese ver, que van a preguntar ustedes en casita, quien, pues, quien fue el revoltoso, el que dijo, maje, independicémonos, puta, ya muchos nos están haciendo mierda, independicémonos, vea, quien fue el que dijo eso, pues, estaba hecho, por unos batitos ahí, por unos, but you know, que se las podían, entre ellos, el famoso Manuel José Arce, a huevo, que fue el primer presidente de Centroamérica, perro, No de Guatemala, no de El Salvador, no de Nicaragua, no de Costa Rica, de Centroamérica, perro, o sea, el sueño frustrado de Nayib, vea, o de Jo, ser presidente de Centroamérica, ese maje, a huevo, era el padrote, pues, o sea, se la sabía, pues, se la sabía, El maje, estaba, estaba en la juega, pues, era, imagínate, todo el territorio que él gobernaba, con que estos majes, que huevean aquí en un pedacito, no huevean, imagínate ser el presidente de todo ese gran pigo, pero bueno, porque tampoco no era como que, pues, si tenía todo el apoyo, ¿verdad? Hasta cierto punto, cuando los majes querían, se les revesaban, ese, ese es la verdad, entonces, este dog, este dog, era su descendencia, obviamente, estos dogs eran criollos, los que, los que, los que como que, que no eran como ni españoles, ni eran indígenas, Pero tenían como un estrato, algo vergón, algo vergón, en ese tiempo, entonces, este maje, ven, era descendiente, a huevo, de un maje que había sido conquistador, gente, o sea, no venía de una familia sencillita, o sea, este perrito se rebeló, pues, o sea, o sea, este maje dijo, ne, ne, a mí no me importa, yo, pues, iba, yo, 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 a mí, a mí eso me vale verga, dijo que, que mi, que mi abuelito, mi tío, porque ahí se lo dice que es familiar de un conquistador, de, a mí me vale verga, Dijo ese maje, a mí, a mí, a mí, eso, a mí, eso no me va, y, ni me viene, dijo, o sea, yo, lo que quiero, lo que quiero, es, que nosotros, nos independicemos, ¿verdad? Entonces, porque, este es la gente que prefiere más, a mi gente linda, ¿me entienden? Él dijo, no, pero me adoro una morenita, yo, o sea, quizá, yo creo que Manuel José Arce, se debe ver enamorado de una guanaquita, así, una guanaquita, 503, de allá de San Miguel, y haber dicho, puta mamacita, yo lo puedo liberar, le digo, yo lo puedo liberar de todo el yugo de los españoles, o sea, que ya no nos sigan explotando los alvadoreños, por eso no te preocupes, por eso no te preocupes, Jansi, así fue como Manuel José Arce, yo que, porque, ¿qué impulso? O sea, cuando vos venías así como de una comunidad, es bien difícil tener como, lo que llaman empatía, vea, un amigo me decía, empatía y hipocresía, maje, o sea, vea, entonces, a juego que quizá ese maje, se enamoró de alguna guanaquita, 503, y esa, y esa era la, era la gana, vea, la gana de que, de que salvara al pueblo salvadoreño, no crean que, de buena fe, y por eso, por andar en esos desvergues, obviamente, como era de esperar, en ese tiempo, y en el salvador, lo metieron, preso. Así como lo oyen, el tío, el abuelo, no sé quién, conquistó América, y a él, pues, lo conquistó la cárcel, vea, ahí en bartocha estuvo Manuel José Arce, y, pues, al final de todo, ha de haber salido, ¿verdad? Y cómo, pero mire, cómo no iba a terminar preso Manuel José Arce, si Manuel José Arce era un filósofo, o sea, iba a ir preso, sí o sí, ustedes conocen a los filósofos, o se lo meten preso por desvergueros, o porque le encontraron mota, o sea, ese era un hecho, Manuel José Arce estaba condenado a vivir la vida calle, la va, you know. Y después, en todo este revuelo, ¿verdad?, en la búsqueda de, pues, sí, de querer buscar la independencia, hubo un momento en que México, México, o sea, el Imperio Español, quiso anexar a Centroamérica, o sea, no quisieron hacer uno solo, dieron, perrito, vamos a hacer un imperión, papá, que te cagás. Un imperio, papá, que te va de culo, ya sabes, o sea, vamos a armar un imperio, y entonces, Manuel José Arce, como era el presidente de Centroamérica, tuvo que ir hasta la USA, María, que el tiempo no habían aviones, o sea, se fue en carruajes a ver cómo diablo, hasta la USA, a reunirse, hasta, o sea, se echó todo el viaje que se echó a tu tío cuando le fue mojado para la USA, Manuel José Arce se lo dio todo para ir allá y decir, ¿se quieren anexar? No. Bueno, vamos, veanlo, vamos, porque se nos atrasa el carruaje y ya sale la última carreta. Lo curioso de Manuel José Arce es que cuando Manuel José Arce gobernaba, él era un liberal, era de pensamiento liberal, pero era un naivcito en elecciones, porque, además, hasta los conservadores lo apoyaron al final, pues, y ya terminaron dando vueltas, ya terminaron despachando. Pero, otro personaje importante de este primer movimiento independentista fue el señor honorable José Matías Delgado, vean, que para los que no saben, eso no es solo una universidad, vean, porque usted pensaba, ¿y eso, magia, que no es donde estudia mi prima, será? No sabía que era un proceso, yo pensé que era una universidad. No, o sea, ¿para qué esa universidad le haya puesto así? Porque tuvo que hacer algún, algún personaje histórico, ¿verdad? Este doggie fue un político salvadoreño. Fue licenciado también y doctor en cánones. O sea, yo entiendo que quizás era como, como fotógrafo, vean, porque cánones, pues, me imagino que él manejaba las cámaras cánones. No, no, mentira, no soy tan imbécil, algo ha de significar, pero no es eso. Pero quería hacer el chiste, ¿verdad? Quería hacer el chiste. Si le dio risa a alguien, pues, gracias, si no, pues, así es esta mierda. Tirar chistes pura mierda, pues, si, uno va a pegar, uno va a pegar. Y firman, o sea, fue firmante, o sea, años después, vean, va a ser de los firmantes del acta de independencia. O sea, como miembro de la diputación, vean, ahí me trae a diputado, y, pues, sí. Pero todo esto, mara, todo esto era apenas la previa. Como quien dice el precopeo, vean, antes de irse al deber, que antes, como quien dice el asadito, antes de irse al estadio a ponerse una gran taler, era la previa, nada más. O sea, el deber que aquí estaba por empezar. Esto no era lo bueno. Como pueden ver, vean, en ese momento no funcionó. No funcionó. O sea, porque, pues, sí, o sea, había pedo, o sea, había pedo en Centroamérica, no sabían, vean, entonces, pues, no me pudo dar, no me pudo dar, no tuvo el apoyo que querían. Y entonces, pues, sí, pues, sí, pues, eso es parte de la historia. Y así se aprende, aprendemos gozando, aprendemos, aprendemos riendo, aprendemos, eh, yendo de escuela, vean, no escuchando estos pocos. Entonces, posteriormente, bandita, se viene lo que viene siendo la independencia centroamericana, mara. O sea, porque esto no fue solo así de uno, solo fue, o sea, sí, el vergo fue masivo, fue vamos a independizarnos todos perritos o nadie. O todos en la cama o todos en el suelo. Así dieron en ese tiempo. Y entonces, el 15 de septiembre de 1821, para los que no sabían, no sabían, es un día de asueto, ¿ves? Porque hay gente que, ¿qué se celebra el día? El 15 de septiembre, vacaciones, vacaciones se celebra. Es un día que no vamos a la escuela, es un día que no vamos a... No, no, es el día que se firmó el acta de independencia. Es decir, que aquí se concretó todo el deber que les conté, todo aquello que fueron hasta la USA, pues aquí se dio, ¿verdad? Cada quien firmó en su país y se independizaron. Como quien dice, nosotros ya no tenemos nada que ver con los españoles, pero fue casaca. Gente, dicen que a partir de ese momento la cosa se puso yuca, mare a huevo, la mara se empobreció y se generó una brecha social. Y ustedes saben lo que tenemos hasta en estos días. Porque todo lo que nosotros vivimos, también es resultado de todos esos deberes. Pero en este tiempo, dicen que fue en los cinco países, pero fue, ojo, ojo, relativamente pacífico. No te dice fue pacífico, fue relativamente pacífico, ¿verdad? O sea, como que quizás si se putearon, quizás si se dijeron un par de cosas, ¿verdad? Pero fue relativamente pacífico. Y lo importante es, o sea, preguntarnos, preguntarnos. ¿En qué puta parte de la historia nos dijeron que este día se tenía que celebrar entonces? Con bandas, niños insolados y niñas menores de edad enseñando la pierna. O sea, ¿en qué momento Manuel José Arce dijo? Y pues nosotros, ¿cómo nos lideramos? A cambio, queremos una muchachita, así una 20 por institución, que sean menores de edad y que vayan enseñando pierna, ¿verdad? Es el pago que queremos nosotros a cambio. Y pues sí, lo que hicimos, ¿cómo lo ha sido? Pues nosotros nos merecemos un pago, ¿verdad? Así dijo Manuel José Arce. Yo me acuerdo, yo estaba en el día. No, no. No es así la onda. Y la mara que se enoja si atentas contra las cachiporras. Uf, papá. La gente aquí. O sea, entre todos los reclamos que le hacen al frente, ¿verdad? O sea, por las cagadas que hicieron a huevo. Entre todos los reclamos le reclaman. ¿Se acuerdan cuando Funes quiso quitar la celebración de las cachiporras? Obvio, maje. Obvio, porque es tan mierda. No, no es a mí el nombre, pero ahí. O sea, esas tradiciones mierda en general. Creo que las estoy cagando con el patrottismo, ¿verdad? Hasta cierto punto, Mara, están mal. O sea, están mal. Yo creo que pues sí no están mal que vayan bailando. Pero hay veces que sexualizan mucho a esa figura. O sea, hay cachiporras que vos decís, maje. Ese vestido no lo hicieron con fines coloridos. Lo hicieron con fines de que la dicha enseñara más. Y yo creo que pues sí, eso ante los ojos de cualquiera está mal. Y como ustedes saben, ya todo esto pues sí se dio. Gracias a nuestros próceres. Ve que ahora hasta un bulevar tienen, imagínense. Puta, tienen un bulevar. O sea, es una de las cosas que nos dejó de independencia. Un bulevar con los próceres. Y cómo no, si eran unos señores así, bien elegantes, ¿verdad? Bien elegantes, puta. Habían unos ahí. Vean ustedes los cromos que comprábamos. Porque yo así me los aprendí a los próceres con unos cromos de 12 caras. Habían unos bien guapos, así bien barbones. Perros con una gran plantilla. Como quien dice, Don Proser, ¿verdad? Don Proser de la nación, vean. Esa es una de las grandes cosas que nos dejó. Es un bulevar dedicado a ellos. Pero también nos dejó, si no fuera por la independencia, nunca hubiéramos tenido las donas al 2x1. Esa es una de las cosas que nos dejó la independencia. Que todos los años tengamos un mes de donas al 2x1. Obviamente con menor calidad que antes. Pero hay 2x1, ¿verdad? Usted que... Las cosas que se van a ver. Usted agradezca, agradezca que hay vida. Agradezca que hay... Y pues... Otra... Es que es importante, es importante. O sea, para uno le puede pasar muy poco trascendente quizás la independencia. Pero hay gente que sí se la toma en serio. Es más, es... Yo creo que de los pocos días que Google nos hace un doodle especial. O sea, cada país hicieron una banderita. Porque la independencia es centroamericana. Y hasta Instagram nos hizo unos stickers así de que... De que bailando el torito pinto, ¿verdad? Así, en el acto cívico, ¿verdad? Porque pues sí, esto, todas estas cosas de independencia... Tienen que ver también, o sea, son bastante conocidas. Porque también tienen que ver con la independencia mexicana. Vea que se dio casi, casi... O sea, se dio cerca, vean, años cerca. Porque si ustedes no saben, independencia mexicana se dio el 16 de septiembre. Un día después, un día después, pero de 1810. O sea, 11 años antes, vea. México a huevo va delante de Centroamérica. Y ahí nos lo demostró. Pero allá sí. Allá dicen que allá sí hubo de verde. En México sí se pararon bonito. Allá hubieron armas. Dijeron que se agarraron de la revolución francesa. O sea, de la independencia francesa. No sé cómo fue la onda. Pero ellos agarraron casacas de ahí. Y a huevo. Y como tenían el apoyo de las élites, de la marita de bola. Es como quien dice, mañana los pomas se pusieran de lado del pueblo. Que eso nunca va a pasar, vea. O como quien dice, el bloque económico que apoya al presidente se puso de lado. Nadie, los ricos nunca van a estar de lado del pueblo. Eso sepan. No me importa que me ganen enemigos por decir esto. Pero los ricos nunca van a ser amigos del pueblo. Entonces, en ese tiempo, a huevo. Los ricos liberales eran medio pensantes en México. Ustedes dijeron, maje, como mierda. Vamos a salirnos. Vamos a salirnos, vea. Y hay un montón de independencias importantes. O sea, como la independencia de Estados Unidos. La cual no investigué porque hasta ahorita se me ocurrió. Pero ahorita hay un movimiento independentista que se ha hecho muy famoso en el mundo. Sobre todo, gracias a la mediatización del fútbol, vea. Que es la independencia de Cataluña. Mara, claro que sí, la independencia de Cataluña. Hay gente que dice, David, ¿por qué se anda metiendo en el deber? En el futbolista, en el político. No. Todas las personas somos seres políticos. Sin importar su profesión. Eso sepa, pero todas las personas somos seres políticos. Y Cataluña se quiere independizar porque, mara. Es como que, va. Vos seas como, estés con, estés con... No sé, mara. Como que vos le produzcas todo a un país. Vos tenés la plata y la gente te sigue viendo X. O sea, X, B, y es como magia. Y yo ya me di cuenta que yo sostengo a este país. Y que si yo estoy teniendo pedos es por este país. Entonces yo me voy a independizar. Y el movimiento es duro. El movimiento es duro. Pero están los conservadores, ¿va? Los que aman a los nazis. Y todo eso es como, no, perrón. Ustedes van a estar aquí. Junto a Franco toda la vida. Vea. Así es. Así es. Y así se causan grandes desvergues. Porque imagínense. Pongámonos a pensar. ¿Cómo van a salir? Ellos van. ¿Ustedes creen que si Cataluña se llega a independizar de España? ¿Ustedes creen que van a haber cachiporras? Esa es mi pregunta. ¿Ustedes creen que en España van a salir las cachiporas? ¿Ustedes creen que los bichos que llevan malas notas en España van a salir haciendo gimnasia? Por la independencia. Yo les pregunto. ¿Ustedes creen que hay en España para meter a una cherita lavanda? ¿Sólo van a dejar tocar el güiro? Que es como que es rayador de queso. No, Mara. No, Mara. No va a hacer eso. Entonces aquí como me pregunto en qué momento tuvo toda esta importancia, ¿verdad? Esto de la independencia, ¿verdad? De hacer todo eso. Pues tiene... Y yo siempre he creído que lo que le faltan a los desfiles es que vendan birria. Porque pónganse a pensar, si se vendieran birria en los desfiles, esa onda sería un carnaval, Mara. Una banda feliz que vendieran asado y echémonos la piel aquí escuchando música. Pero no, es la mañana, a las ocho de la mañana. Hace poco vi un video de un bicho que se fue de hocico cargando el bombo. Puta, gran peso, pues gran insolación que le dio al cipote. No, no, no. Y es que, miren, en este mes se hacen un montón de cosas. Aparte de las donas y eso, ustedes se acuerdan que cuando estábamos en el colegio, en este mes, todos los lunes había acto cívico. Hay colegios que todo el año, yo no me acuerdo de eso, pero en este mes, o sea, como que decoraban, o sea, decoraban, decoraban todo el colegio y azul y blanco de corazón. Y los grandes cromos y el gran torogós y la gran flor de izote. Todo fui 503 hasta Cheo Quintanilla pegábamos en el salón. A Cheo Quintanilla ahí con Fito Sedai y Cristian Castillo. Así era. Y me acuerdo que, o sea, nosotros, al menos en el colegio, teníamos la semana así. Eso era, eso era, la semana así, que todos los días había algo. Todos los días un salón presentaba algo. ¡Qué hueva mara! O sea, yo ya había, o sea, todos los años ver a un salón bailar el torito pinto, no es, chico. Sí es cierto que las tradiciones, pero no. No, eso sí daba hueva. Y ahí, ahí, o sea, los colegios fancy, digamos, en los colegios fancy, yo me he investigado, o en los colegios bilingües, sobre todo, hacían semanas, en las semanas cívicas, o no, hacían como una semana típica, o día típico, que hacían el día de la semana, de como la semana típica, o sea, hacían como, como que comían comida típica. Yo digo, mi amigo, como maje, en mi colegio, la semana típica era todo el tiempo, maje, porque es lo que vendían en la tienda, vea, o sea, o sea, ustedes estaban como muy, muy excluidos de la realidad de mi gente linda, de lo que come mi gente linda. Y como lo más cool, o sea, lo más fuerte que tiene este mes, es, o sea, el hecho de que defilés. ¿Quién no defiló, Mara? Yo defilé chiquito. O sea, yo me acuerdo que iba al tambor, pero mi sueño era ser más paloma y poder tocar la timbaleta algún día. Y obviamente no me la daban porque era un majecito todo chiquito, ¿a qué me iban a dar? Me iban a morir. Y ahí iba yo, pum, porrorum, pum, pum. Y lo que sí tengo bien claro y tengo súper presente, es que los trajes para defilar eran bien caros, gente. O sea, eso era un gasto que le tenías que hacer a tu mamá. Puebla que te comprara el traje y llamara que eran así hasta dos bichos. Hasta dos bichos por casa, vea, que estudiaban que esa bicha era de cachiporra, el bicho iba en la banda. Carísimo los trajes, gente. Y como ya, donde es que cada año gusta que con tu capa, vea, que con tu gorro de capitán, vea. Esa era como la juega. Y te ensayan para ese día, porque es un día. En un día, casi todo el fucking año, hay colegios que ensayan más de lo que le enseñan clases a la gente. Así se las dejo. No dejan de ensayar nunca. O sea, para llegar a un solo día. Y es más, se divide, porque si ustedes no saben, o al menos en San Salvador, no sé cómo es, pero aquí en mi pueblito así es. El 14 es desfile de los niños. Como quien dice, como quien dice el día de los muertos, vea que el primero es el día de los santos niños que mueren y el 2 es de los maestros que mueren. Entonces, caballos, desfile es el 14, es de los niños, y el 15 ya es de los grandes. Yo me acuerdo que yo solo pude desfilar 14, porque pues iba como a tercer grado. Pero yo, mira, mi sueño era desfilar con los grandes, con los grandes, y a huevo ir ahí. ¿A quién cojusten? Les dijeron, puta, como aquí se vieron, aquí las bandas ensayan como que no hay mañana. ¿A quién cojusten? Les dijeron, bueno, para que aprovechen lo que han ensayado, para que aprovechen el gasto que han hecho, les vamos a hacer dos desfiles. Y así es como nació el desfile nocturno. Eso quiero creer yo, vea. El desfile nocturno, aquí se hace a huevo, es lo mismo, el mismo desfile del 15 de septiembre, pero en la noche. Y con una que otra carreta, o con carreta carrosa, y con alguna cosa de colores. Y así. Y lo chivo de esto, o sea, lo chivo de esto es que, bueno, ni tan chivo. Pero como el juego de esto, es ir y agarrar un buen puesto. Porque si agarrar un mal puesto, no vas a ver bien el desfile. Pero pasa algo, que los desfiles te cagan la vida. Que vos estás a veces, bueno, si sos alto no tenés ningún problema, vea, te salvaste, sos el privilegiado. Pero si no, y pasa que muchas veces, vos te quedás así en la orilla, para ver bien, y llega alguien y se te pone enfrente. O sea, como quien dice, no, perro, la orilla no va a ser aquí, la orilla la voy a hacer yo. Así hay gente, ¿Qué te hace eso? No, gente. No sean así. No sean así. Los desfiles tienen su magia. Ir temprano, esperar ahí en el sol, estar bebiendo agua en bolsa, ve a comprarte un Tugator, las mamás que van ahí. O sea, todo eso es por la independencia. Todo es porque creemos que somos independientes. Y ahí vamos con nuestra bandera, y nuestros símbolos patrios, y los símbolos patrios de Centroamérica, amando la patria. Y el siguiente día, pidiendo donaciones a Usaid. Así es El Salvador. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí una semana más en el Desconocido Podcast. Les vuelvo a decir, no perdamos la magia, no perdamos el espíritu, no perdamos la gana de hacer más grande este podcast. Sigamos siendo la comunidad y sigamos teniendo el entusiasmo que teníamos la semana pasada. Yo seguiré esforzándome por traerles mejor material, por traerles temas interesantes cada semana. Así que ustedes de su misión ya saben, darle like, comentar y compartir. Y a huevos celebrar la independencia, aprovechen porque si ustedes, bueno, ya es muy tarde, pero tampoco hubieron desfiles, pero algo que pasa en el 15 de septiembre es que si, como que si vos has desfileado, hay un montón de lugares que te hacen promociones los 15 de septiembre. Entonces a huevos ustedes aprovechen eso como cuando uno ha botado y anda el dedo manchado y ya hacen promociones, vea, también esos días. Así que gracias por estar una semana aquí. Esta semana no voy a mandar saludos porque no los recogí, no los pedí en Insta, pero la próxima semana mandamos ahí saluditos. Recuerden siempre pedírmelo, escribirme en mis redes sociales y compartir. Compartir porque cuando ustedes comparten el podcast y nos recomiendan a más gente, creo que es la forma en la que podemos llegar a más personas. Díganle a otra gente que ustedes sepan que consumen podcast como más escuchar este doggy, es chistoso, a mí me hace reír, a mí me entretiene y así vamos a poder ser cada vez más. Para los que me siguen en mi carrera de acuariante, ¿verdad? Y están pendientes de todo lo que hago. Recuerden que este 26 de septiembre vamos a tener un showzazo con las ovejas negras de stand-up comedy vía online, pero no va a ser cualquier show porque vamos a tener, vamos a hacer un acto cívico, básicamente vamos a tener un acto cívico, vamos a tener a Gaby bailando las cortadoras, me van a tener a mí bailando adentro con Jutepec y todo, así que pueden comprar sus entradas, bailan cuatro pesitos, sábado 26 de septiembre, ahí vamos a estar y nos vemos la próxima semana en el desconocido podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!